Amiguito, te presentamos el juego de video Huellitas. Lo primero que debes hacer es ir a las instrucciones, aquí conocerás a tus superhéroes Max y Skippy. Además tienes que conocer los controles y recordar que siempre debes estar alerta. No olvides que todo superhéroe se alimenta bien, así que no dejes de alimentarlos y come todo lo que puedas. Ahora sí, estás listo para jugar. El juego de video Huellitas consiste en pasar tres niveles. En cada uno al iniciar verás un video explicativo de tu misión. Luego de ver todo el video, comienza la diversión. Estando dentro de cualquiera de los niveles, ya te imaginas que tienes que hacer. Rescatar animalitos mientras vas saltando obstáculos, comiendo lo más que puedas y por supuesto, educar a los villanos. En los intermedios también tendrás pequeños retos, estos harán que tu misión sea aún más divertida. Así que descarga esta divertida app y tú también conviértete en un superhéroe Huellitas.